Brian Reina nuevamente suena en el equipo crema. Luego del debut de Jairo Concha en Universitario de Deportes, Brian Reina nuevamente volvió a hacer tendencia en las redes sociales tras mostrar su interés en el equipo crema y sus jugadores. Jairo Concha publicó una foto donde, celebrando la noche crema junto a todo el equipo de Universitario de Deportes, lo que Brian Reina reaccionó con un corazón. Nuevamente, Brian Reina llama la atención del club merengue para poder parecer ser parte del equipo crema. Aunque la mayoría dice que esto es imposible, en las últimas semanas a Brian Reina se la ha visto muy disconforme con el trabajo que se hace en el club blanqueazul. De hecho, en el último partido ni siquiera pudieron anotar un gol y él no tuvo demasiada muy buena fortuna ni tampoco un muy buen juego colectivo con sus demás compañeros. Aparte que se está especulando que Brian Reina no tendría una muy buena relación con el actual técnico Alejandro Restrepo. Sin embargo, él estaría tratando de llevar las cosas bien hasta que se dé la oportunidad, pues él en algún momento tuvo el deseo de marcharse a otro lugar para ser más precisos ir al extranjero. Pero Alianza Lima no lo dejó. Y aunque es obvio que tampoco lo dejarían ir a Universitario de Deportes, él estaría muy inquieto e intranquilo porque no tendría tanto deseo de jugar, pero tendría que mantenerse por el momento aún en el equipo blanqueazul. Mientras, espera que su contrato finalice. Así que que Brian Reina vaya a Universitario de Deportes se torna muy complicado y difícil para el jugador y para Universitario de Deportes que no ha mostrado desinterés en el jugador. Al contrario, la mayoría de hinchas mencionan que sería una muy buena incorporación para el equipo crema, pero es algo que se ve bastante complicado. La única forma en la que Brian Reina podría llegar a Universitario de Deportes sería como algo a lo que le llaman triangulación. Es decir, que pueda ser comprado por un equipo alterno del país y luego pueda ser prestado a Universitario de Deportes. Pero este escenario es bastante complicado y al parecer sería ya imposible para esta temporada. Pero la mayoría sabe que Brian Reina tiene un cierto deseo y cierto hinchaje. ¿Y tú cómo verías un posible traspaso de Brian Reina a Universitario de Deportes? Déjanos saber en los comentarios.